El general César Vallejos Mori, jefe de la 3ª Macrorregión Policial La Libertad, Ancash, informó que se viene investigando un posible plan para atentar contra la vida del Papa Francisco en Trujillo. La policía ha detectado una serie de amenazas que se realizan a través de las redes sociales y ya se tiene identificados a los autores de estos mensajes. Hay una persona también que ya la hemos identificado, que apareció en las redes sociales a través de Facebook, ofreciendo dinero inclusive para poder comprar, adquirir unos rosarios que supuestamente contendrían un tipo de artefactos explosivos o algo para poder atentar contra el Papa. Pero ya lo hemos identificado, sería una persona que se dedica a la comisión del delito de estafa. De acuerdo a la información proporcionada por el jefe policial, se tiene en la mira a una escuela musulmana y a una persona que a través de Facebook convocó a atentar contra la vida del sumo pontífice. Como le repito, tenemos información respecto a la existencia de una escuela de origen musulmán acá en Trujillo. Estamos tratando de establecer si efectivamente es una iglesia de tipo abierto o la información es de orden cerrado que no nos permita de alguna manera conocer más detalles de eso. Pero tenemos a las personas identificadas, estamos haciendo un control permanente de vigilancias y seguimiento con personal inteligencia. Para evitar que las iglesias sean objetivos de ataque de grupos radicales, se ha dispuesto la vigilancia permanente de todas las iglesias de Trujillo y los alrededores para prever casos parecidos a los que han ocurrido en Chile donde al menos seis iglesias fueron atacadas por desadaptados. Vallejos Mori pidió a la población no alarmarse debido a que se vienen tomando todas las medidas de seguridad para garantizar que la celebración de fe por la visita del Papa Francisco transcurra sin ningún contratiempo.